Aprende, aprende de esos youtubers, ¿vale? Y luego puedes comentar en youtube, ¿vale? Esos que son youtubers de verdad Y se pone el LOL en japonés que no entiendo una puta mierda O en chino Esa es lo mejor de todo que ha borrado los comentarios, tío Ah, muy bien Creo, ¿eh? Aquí no le aparece nada Ha borrado los comentarios la puta rata de los cojones A ver la Jinx coreana No sé si sabes, compañero Que Corea no está en China Te hago una especie de introducción aquí Cuidado, ¿eh? Que va de sabio El miedo solo es el fracaso anticipado en tu mente de un evento que aún no ha ocurrido Cuidado, cuidado Ahora va de valiente, ¿no? O sea, y sube un puto vídeo Que pone Jinx coreana Y en el vídeo solo hace que enseñar las cosas en chino Que no es ni coreano Y ni siquiera se ataca con nadie Ahora el puto gilipollas va de valiente Y mira su estado de Skype, tío Va de valiente el maricón Muy bien, muy bien Mira si pones su nombre en el móvil y todo, tío Muy bien, muy bien Pero hasta ahí ya no llegó Me cago Yo me cago en él, eso es lo que me cago En su cabeza de paradox Menudo cabrón, tío Se me va atiendo las personas y luego pasa lo que pasa, ¿sabes? Si subes este vídeo que estás grabando ahora, bastante penosamente Vas a tener las mismas visitas que siempre Dos Por aquí os dejo mi canal Chicos sin personalidad Por si os queréis suscribir Por si queréis ver algo más de calidad Claro, tío En esa puta mierda de canal que tiene Leparatox Aunque dudo que subes esa puta mierda de canal Mira, lo busco en Youtube, tío Y ni sale el gilipollas ¿Cómo se llama, tío? ¿Cuál es su canal? No sale, tío Leparatox HD ¿Cómo lo has pillado su canal, tío? A mí no me sale su puta mierda de canal Leparatox HD No sale, tío, su canal de mierda no sale Te lo juro, eh Leparatox HD No sale, tío Ahora, aquí, tío, aquí Lo mejor es tutelar sobre informatical Claro que sí Mira, es que es tonto Madre ni spam Sé que hay una súper nacional o algo, tío Es tonto, tío Se os curra el cabrón, eh Se os curra Pero no va a llegar a nada, tío Me da pena Bloquear o ocultar Canales, qué cabrón, tío Regalando a cais falsas, como siempre Muy bien Su primer vídeo Su primer vídeo Bonito Mira, y tiene comentarios en inglés Y en ruso, tío Madre Se meten bots, que flipas Te metes unos bots, compañero Madre mía Los bots que se mete este hombre Lo malo es eso que no habla, tío Es que no habla, tío Es que no habla, tío A ver, su Google Plus Me ha bloqueado Me ha bloqueado ¿Te ha bloqueado? Me ha bloqueado, chaval ¿Por qué? Me ha bloqueado, tío ¿Cómo has sido capaz de bloquearme, loco? Te ha bloqueado Me ha bloqueado, mierda Me he quedado sin tutoriales, tío ¿Qué hago, tío? Estás jodido Eh, desbloqueame, loco Que ahora me he quedado sin tutoriales Mierda, tío Los mejores tutoriales Puta mierda, tú Mi cara de mierda me ha bloqueado Hostia, ¿cómo le doy dislike, tío? Joder ¿Le puedo dar dislike, igual? Dislike, hijo puta, ven Dislike Eh, escucha, escucha, escucha esto, eh Escucha, escucha Escucha Mierda, tío Mierda, tío Mierda, tío Si no es Si abrimos el activo que ponemos Otra forward con Que aparece al final de ese video Bueno, ya, escucha Expulsa a esta puta rata que no habla Y es un gilipoña Hola, ratilla Te esperaba en los comentarios de tu video de mierda Ay, dice que me gusta, mamá mío Aaaaah